La semana pasada, una reunión de aproximadamente dos horas y media, me ha recibido el actual intendente con una muy buena predisposición para empezar a diagramar lo que es la transición, para bueno, obviamente el día de diciembre poder asumir, el hecho de que seguramente vamos a poder conformar un presupuesto ya para poder ejecutarlo nosotros, nos ha dado esa facilidad. Así que bueno, esperemos en el transcurso de la semana, ya que se vayan juntando los equipos técnicos para ir desarrollando la transición con total armonía, con mucho respeto, cautela y obviamente rescatar, es parte de la democracia que a veces poco se ve, el gesto de ambas partes de poder dialogar porque estamos representando los intereses del pueblo del programa Marta Q. ¿Han establecido algunas reglas como no seguir contratando gente o alguna pauta? Se ha coordinado eso, el hecho de no seguir comprometiendo el erario municipal, así que la verdad, con absoluta tranquilidad, esperemos que se desarrolle normalmente, que no haya ningún sobresalto, pero yo apelo a su sinceridad, a su compromiso, atento a que él ya también va a asumir como diputado provincial, entonces apelo a eso, a la responsabilidad institucional, que es lo que nos corresponde a los dos y destacar el gesto que ha tenido de abrir la puerta del municipio para que podamos ingresar. ¿La parte económica le preocupa? ¿Cómo están las arcas del municipio? Las arcas del municipio son muy delicadas, muy, muy delicadas, así que bueno, él nos ha manifestado, así que bueno, vamos a tener que remangarnos, empezar a trabajar y empezar a buscar los recursos. ¿Y resultaba esto? Porque cuando se haga cargo va a tener que pagar sueldos y aguinaldo en el mes de diciembre. Vamos a ir evaluando el hecho, sabemos que es delicado, pero también tenemos que ver la realidad, una vez que entre el equipo técnico de nosotros, no le puedo adelantar la opinión, sabemos, porque lo ha manifestado, que es delicada la situación, y bueno, vamos a ver en qué parámetro es de lo delicado para poder después salir a pedirle, en el caso que sea necesario, al gobierno de la provincia, la ayuda para pagar los salarios y la aguinaldo, ¿no? Arreglo, usted está trabajando ya la conformación de lo que va a ser su gabinete. Sí, se está trabajando, estamos llevándolo adelante, conversando, con mucha cautela todavía, ¿no? Bien. Consultarle por la presidencial de Scioli, se juega el balotage el próximo 22 de noviembre, ¿el trabajo del gobierno? Bueno, yo creo que si bien en Catamarca ha sido un resultado muy favorable para, no solamente para la gobernadora Luisa Corpaz, sino también para Daniel Scioli, se va a intensificar la campaña en estos días para lograr un resultado mucho mejor, hoy la gente tiene dos propuestas de modelo de país, dos tipos de personas, una persona como Daniel Scioli con experiencia, que ha sido vicepresidente, que ha gobernado por dos mandatos de la provincia de Buenos Aires, que se siente en las mejores condiciones como lo sentimos nosotros para ser el presidente de la nación, y una persona que fue solamente presidente de Boca e intendente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, creo que hay una diferencia, y una diferencia en el punto de vista económico, está quien queremos continuar este proyecto nacional, pero con los cambios que son necesarios, el hecho de apuntar a la más generación de empleo, el hecho de pagar el 82% móvil de las jubilaciones, subir el impuesto a la ganancia a lo que cobra hasta 30.000 pesos, y medidas para que a nosotros los catamarqueños nos preocupa el hecho de subir las retenciones y poder trabajar con la economía regional que necesita Catamarca, que para nosotros es fundamental.